Hola, buenos días. Hijo, buenos días. Les traje galletas recién hechas. ¿Podemos tomar el té, amigos? Deja de hacer el té y las galletas. Una excusa para venir, Mirza. Sé que extrañas el sonido del martillo y el polvo de este lugar, ¿verdad? Amigo. Mirza, el señor Jeffiz tiene razón. ¿Qué tal si te sientas y tomas un martillo? Y te unes a nuestra conversación, ¿no? Amigo, traje galletas y arete. Solamente quiero que tomémosle juntos. Señor Kumali. Mirza, ¿todo bien, hijo? Sí, estoy muy bien. Qué bueno. Bienvenido, Kumali. Qué gusto, Jeffiz. Será mejor que vaya a ver lo que está haciendo Mirza. Hace tiempo que no viene. Tal vez se le olvidó dónde está el té. Adelante, papá. Siéntate. Parece que no extrañas el kebab de Segi Dalí. Me alegra que así sea. Es como comer una piedra. Me cayó bastante pesado. Bueno. Cuando llegas a cierta edad, ya no digieres muchas cosas. Tienes razón, papá. Quedarse en el pasado. Vivir como si el tiempo no hubiera transcurrido. Las cosas no funcionan cuando te aferras a no querer cambiar. Cuando cambian los valores de un hombre, él pierde el equilibrio. Me refiero a lo que en verdad es importante. La conciencia. La compasión. El sentido humano. Esforzarse por tratar de enmendar los errores. No solamente tratar de cubrirlos. Ayudar a quien ha caído. Estoy hablando de las cosas que me enseñaste desde niño. Te felicito. Veo que aprendiste muy bien. Así que ahora te dedicas a enseñarme. Ni lo menciones. De acuerdo. Tu salud y tu apetito parecen estar bien. Pero déjame decirte algo. Tu madre no comió ni un bocado. No probó el kebab. No quiso. Al menos por esta noche. Ven para que compartamos la mesa. Luego puedes irte de nuevo al viñedo. Despídeme de Jafis y de Mirza. Ten buen día. ¡Gracias! 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 Gracias.